La música está tocando Y yo contigo bailando No sé qué me está pasando Que me estoy enamorando de ti De ti Te amo, te invito a lo oído Te digo que pienso en ti Que cada vez que te miro Me enamoro más de ti De ti, de ti Estás tan hermosa Todo eso y mil cosas Podrías sacarme esto dentro de mi corazón Sé que no sé la vida Lo que sientes por mí Y aunque tú no digas nada Me enamoro más de ti De ti, de ti Me enamoro más de ti Te amo, te invito a lo oído La música está tocando Y yo contigo bailando No sé qué me está pasando Que me estoy enamorando de ti De ti, de ti Te amo, te invito a lo oído Te digo que pienso en ti Que cada vez que te miro Me enamoro de ti De ti, de ti De ti, de ti Estás tan hermosa Todo eso y mil cosas Podrías sacarme esto dentro de mi corazón Sé que noto la mirada Lo que sientes por mí Lo que sientes por mí Y aunque tú no digas nada Me enamoro más de ti De ti, de ti Me enamoro más de ti Ahí quedándoles cinco, vecinos